5 años bailando juntos 5 años de diversión 5 años de espectáculo 5 años de emoción 25 años de música Sábado 6 de abril, Auditorio de Zaragoza Vuelve el Remember más salvaje Vuelve el Remember más potente Vuelve el Remember más espectacular Y lo hace en su edición más especial SuperRemember Estamos de aniversario Y lo vamos a celebrar Vuelve SuperRemember en su quinto aniversario De la mano de los maestros Frankie Santiby Junto al nuevo y espectacular show De criaturas fantásticas de la compañía internacional De Pablo Méndez Porque lo mejor de tener un buen recuerdo Es que antes has tenido que vivirlo Sábado 6 de abril Nostalgia 11 de la noche Emoción Auditorio de Zaragoza SuperRemember 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 domina